de una fuerza multinacional en Haití, comerciantes haitianos y dominicanos continúan manifestándose con opiniones divididas. César Montesinos nos amplía la información. Haitianos aquí en el mercado fronterizo de Dajabón se expresaron a favor y en contra de una posible intervención en Haití. Yo quiero otra gente más mejor que viene con fuerza, que viene a ayudar a este país de Haití porque hay muchos sufrimientos, muchos problemas y mucha hambre. No solo tiene fuerza internacional, no que lo ese. El problema del haitiano que tiene que arreglar ese, no fue extranjero. Sí, estoy de acuerdo, con una fuerza que venga para poner orden en Haití. No, 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 el mundo está viendo lo que está pasando allá. El mundo está viendo lo que está pasando allá. Pero si es así, pero si nosotros tenemos tratado que ayudarnos, quizás pues sale el sol, yo estaba. Yo estoy loco, yo no sé qué, ¿te entiendes? No sé qué día, pero yo creo que este mes viene la fuerza y estoy loco que llegue, ahora que sea hoy mismo, que llegue la fuerza porque ya estamos cansados, ¿te entiendes? Mientras que comerciantes dominicanos dicen que una intervención en Haití podría ser la solución y la estabilidad de esa nación. Bueno, realmente es una medida que nosotros como comerciantes realmente la vemos bien, porque tú sabes la situación que tenemos en Haití ahora mismo, otro día estamos bien, otro día estamos mal. Pero al final de cuentas, al sector comercial de aquí de la frontera, le conviene ese tipo de acción, ya que esto va a contribuir a estabilizar político y socialmente Haití y lo del comercio se hace también donde haya ambiente de comercio. Porque lo ha venido clamando sus propios habitantes haitianos, que ya están desesperados para que ese país vuelva la calma y vuelva la normalidad y la institucionalidad. Los comerciantes expresaron en esos términos en cuanto a una posible intervención en Haití en los próximos días al ser abordados por periodistas de distintos medios en la fronteriza ciudad de Dajabón. César Montesinos, Noticias S.I.N. Fueron confiscados 27 paquetes de marihuana durante un operativo de supervisión en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana en la provincia de La Altagracia, informó la DNCD. Los agentes antinarcóticos, miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y del Ministerio Público, inspeccionaban una de las áreas de llegada de la terminal cuando unidades caninas detectaron sustancias extrañas en el interior de una maleta. Por el caso, la DNCD y el Ministerio Público están tras la búsqueda de una mujer que llegó de Toronto, en Canadá, y habría dejado abandonado el equipaje en una de las áreas de la terminal. Una mujer dice que teme por su vida debido a que es amenazada por una persona que afirma que supuestamente le habría realizado un préstamo de 27 mil pesos en el año 2021. María Magdalena Durán, de 39 años, dice que la persona a quien señala le embargó este año una jipeta y los bienes de su vivienda en Guayabal de Puñal. Puso una persona a llamar al esposo mío y a decirle al esposo mío que si yo no quitaba en una semana la publicación, el video de Somos Pueblos, él me iba a meter presa y que yo iba a tenerme a la consecuencia, me amenaza con mis hijos. Y encima me está persiguiendo y me está presionando para que yo deje todo callado. Durán exige a las autoridades investigar su caso ocurrido en el Puñal de Santiago. Veamos las cotizaciones. El dólar estadounidense presenta, se encuentra en 56 pesos con 50 centavos la compra y en 56 con 87 la venta según el Banco Central. El euro continúa en 60 pesos la compra y en 64 la venta de acuerdo al Banco de Reservas. En cuanto a las criptomonedas, el bitcoin registra un alza y está en 29 dólares, 29 mil 417 dólares con 12 centavos. Asimismo el Ethereum, que se encuentra en 1 mil 849 dólares con un centavo. En tanto, el petróleo intermedio de Texas, que es el referente para establecer el precio de los combustibles en el país, registró una leve alza y cerró este sábado en 83 dólares con 19 centavos por barril. El Grupo Popular informó que fue galardonado como la empresa con mejor reputación global y mejor reputación digital, liderando el sector financiero en la República Dominicana. Una nota de la entidad financiera indica que la premiación fue obtenida en la primera puesta en circulación en el país del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, conocido como MERCO, un instrumento de evaluación reputacional de las empresas que cuenta con presencia en más de 15 países iberoamericanos y se realiza desde el año 2000. Los resultados fueron auditados por la firma KPMG. En el ámbito de las empresas con mejor reputación en República Dominicana, el Grupo Popular obtuvo una puntuación de 10 sobre 10 de un total de 100 corporaciones evaluadas colocándose en el primer lugar. Enhorabuena. Les mostramos nuestra pregunta de Twitter de esta noche. ¿Qué temas cree usted del presidente Abinader no debería dejar fuera en su discurso del 16 de agosto? Estamos recibiendo sus respuestas. La etiqueta Opina S.I.N. las mostramos más adelante. Se vendía como una empresa de inversión con una cartera de más de 4 millones de dólares, un retorno mensual envidiable, pero que desde hace 8 meses disparó las alarmas, culminado con el bloqueo al acceso a los fondos invertidos. Los afectados ahora se dirigen a los tribunales. Además, cárceles casi colapsadas en situaciones inhumanas y con un hacinamiento que las desbordan. Mientras el sistema penitenciario vive esta realidad, ¿qué ha pasado con dos cárceles prácticamente abandonadas, ambas anunciadas en su momento como las más modernas de la región? Esto y mucho más este lunes en el informe con Alicia Ortega a las 9 de la noche por este canal Colorvisión. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!